Hola, yo soy la Bicha La Esposa del Pejo y quiero contarte que hago yo en Córdoba en casa. Nos ha tocado quedarlo a todos. Primero cuando dijeron que la teníamos que quedar, primero se dibujó una sonrisa. De pocos días nos dijeron que teníamos que quedar obligadamente y la sonrisa te fue tomando otra forma, más o menos así. Y después cuando te enteras de que más o menos te van a quedar quince, veinte días más y vos estás con tu suegra, los chicos y tu marido dentro de las casas, la cara de rica de mente se te fue derritiendo, más o menos así. Pero que no pan del canico, porque estamos todos guardados en las casas por hacer bien o bien entre todos, porque todos estamos ayudando, entonces el momento de sacar lo mejor de cada uno. Yo la verdad que me está haciendo ferro, ferro, falta salir, pero si yo salgo a la bota de todo lo que estamos haciendo, entonces quédate en casa, en Córdoba se quedan las casas, cada uno, si vos podés quédate en tu casa, quédate, quédate. La tarde de los chicos, ya no sé cómo vos estás haciendo la tarde de los chicos, ya todo el baño y el momento ya saben la tarde de los chicos, pero no importa, pero no importa, porque estamos entre todos poniéndole para salir adelante, va a ver que vamos a salir adelante. ¿Sabes con una forma de ferro que yo creo? Es chise, hay que chise. Está bien, mira la noticia y todo, pero mira lo chato y después busca cosas para chiste, si yo te hago chiste, búscame a mí. Si yo no te hago chiste, busca otra, pero no te embrónqué, porque afuera te lleno cosas para embróncarte, entonces busca cosas para chiste. Si otro te hace chiste, chiste con ese, si nadie te hace chiste, mírate la espejo y chiste que algo va en contra. Los vemos, les mando un beso a su ferro y quédense en casa. Córdoba, se queden en casa.